Música Lealtad a la bandera La municipalidad de Villa Cura Brochero felicita a los pequeños ciudadanos de cuarto grado que prometieron lealtad a la bandera nacional el 20 de julio Las escuelas José Gabriel Brochero, Arcelia Riveros e Instituto Tránsito de María junto a la municipalidad homenajearon al general Manuel Belgrano al cumplirse 200 años de su muerte Sí, prometo Sí, prometo Sí, prometo Además, trabajaron con entusiasmo junto con las familias de la comunidad educativa para fortalecer los valores patrióticos y ciudadanos de los estudiantes ¿Sabes por qué la quiero? Mi bandera querida porque ella representa a mi amada argentina En esta cuarentena mi promesa personal me hace parte de la historia y me siento en presencia A ustedes queridos estudiantes les deseo que guarden en lo más profundo de su corazón este día esta fecha en la que pudieron hacer la jura de la bandera y comprometerse con ella y con nuestra patria para siempre Mientras palpite mi fiel corazón Municipalidad de Villacura Brochero Es ahora